¡Renocijémonos, puesto que al fin hemos roto las cadenas de la esclavitud celeste! ¡Aquí somos libres y más vale reinar en los infiernos que ser esclavos en el cielo! ¡Aquí somos libres y más vale reinar en los infiernos que ser esclavos en el cielo! ¡Aquí somos libres y más vale reinar en los infiernos que ser esclavos en el cielo! ¡Aquí somos libres y más vale reinar en los infiernos que ser esclavos en el cielo! ¡Aquí somos libres y más vale reinar en los infiernos que ser esclavos en el cielo! ¡Aquí somos libres y más vale reinar en los infiernos que ser esclavos en el cielo! ¡Aquí somos libres y más vale reinar en los infiernos que ser esclavos en el cielo!